¡Abajo y arriba, Jacobo! ¡Abajo, abajo! ¡Fuerte lío, Jacobo! ¡Abajo, abajo! ¡Abajo, abajo! ¡Así nomás! ¡Tírale! ¡Tírale! ¡Tírale, bien, bien! ¡Vamos! ¡Vamos otra vez! ¡Remáte arriba! ¡Remátelo arriba! ¡Ahí lo tienes! ¡Ahí lo tienes! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Esta suelta bien hecho! ¡Así nomás! ¡Bien! ¡Respira por la nariz! ¡Respira por tu nariz! ¡Dale vuelta! ¡No te encuerdes! ¡Bien, bien, bien, Manuel! ¡Bien, bien, Manuel! ¡Bien, Manuel! ¡Ganamos por no cabo en el último round! Estoy aquí en Hermosillo en el mero centro de cerquita del Mercado Municipal donde se encuentra el arbolito de Navidad como pueden ver ahí están familias tomándose fotos allá en el fondo allá en el fondo está el cerro de la Campana allá en el fondo allá en el fondo está el cerro de la Campana estatuilla monumento a los mayos y yaquis como la danza la danza el venado más bien bastante bastante gente por aquí en el centro de Hermosillo como ya está cerquita la nochebuena y la navidad la gente anda haciendo me imagino yo compras básicamente y pero pero demasiada demasiada gente Aquí se encuentra el mercado municipal y como pueden ver por si siempre aquí está muy lleno, pero en este tiempo está atestado de gente. Vamos a seguir viendo. Muchísimo movimiento, voy a voltear aquí. Gracias. 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 ¡Espaldas! ¡Túbanse el puño! ¡Frente, frente! ¿Quién está ya listo? ¡Listo, jóvenes! ¡Listo! ¡Manuel Sazueta! ¡Sesenta y cuatro kilos! ¡Muchas y tres, nuevecientos! ¡Sesenta y cuatro kilogramos! ¡Manuel Sazueta! ¡Sesenta y cuatro kilogramos! ¡Súbete, súbete! ¡Cubre, bócrata! ¡Súbete! ¡Sube la báscula, David Laureiro! ¡Ponte el pensco a la foto! ¡Los tenis! ¡Susbete! 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 Este es el último combate Espada Este es el último combate Grabando aquí los chicos que hablan puras cosas muy sabias aquí Aperca de todas sus vivencias, sus aventuras Andamos en la Ley Zaguaro Ley Zaguaro y ¿qué más? En el Mostillo Sonora ¿Y aquí que vienes a comer o es tu nuevo hogar? No, es nuestro nuevo hogar ¿Sí? Cambiamos el oro por el bronce El oro por el bronce, pero créeme que Uno es Linares Una dominguera, una dominguera Una dominguera, no, para la cosita Es una farsa Es una farsa entonces Ha comido de masa el muchacho Está un poco... Indispuesto Indispuesto Se comió una lengua de los japoneses Se comió un omelette de tres blanquillos Un omelette Y todavía agarró postre Y todavía se comió un postre Y al último finalizamos con unas pequeñas roedorcillos Unos roedores Nos hemos comido roedores, oiga Roedores y alas Y aquí mi compañero comió alas de murciélago No se las acabó Y no se las acabó, por cierto Te podemos mostrar si quieren el platillo Sí, el platillo de alitas Alas de murciélago Directamente de China Están deliciosas Algo bien Tenemos un canal de YouTube Y te vamos a subir Venado Todo Ahí nos ves Se llama Team Corral Team Corral Venadito Ya saben, ¿no? Ya vamos a ir a boxear En el PUM Vamos a boxear a tu morro Salve venado Ya está Gracias Por acá vamos Acá Aquí estamos con nuestro amigo Venado Telcel Aquí venimos ya Ya nos vamos Estamos llegando Aquí al PUM Los muchachos ven apurados Se los dice muy tarde Pero ya llegamos Vamos a correr Está bien desesperado Por nosotros Reyes es la primera Va para arriba Y es el más desesperado Va por delante Sí Ya quiere echar el chingazo Del joven Puro Reyes López Tierra El excedar Bueno Hombre Por este caracol Baje Baje Unos Que serían Mínimo Cuatro Cinco Años Que era Aquí era El gimnasio Del CEDAR Aquí Abajo del PUM Aquí está el gimnasio Lo entrenamos Por muchos años De nuevo De nuevo Amigo Allá como pueden ver El fondo No sé si alcanza a ver Pero está Está el rim Vamos todos Los A Los A Los A Ya estamos aquí arriba Vamos a darle ¿Qué no viejón? Chale chingazo Ánimo, puro team corral Ánimo Acabo de terminar de vendar Al compa Linares Al compa Linares ¿Qué tal vendas Chuyín? No, no sé ¿Dónde vas? ¿Téla? ¿Algo viene? Sí, pues sí Mira, ya anda hablando Vamos por él Vamos por él Un saludo, regino corral Manager Un saludo a Tabanfo Ánimo Ánimo, Chuy Vamos a echarle ganas ¿Qué tranza? Puro team corral Ya se la saben Vengo por el Cristo Sazueta Porque lo voy a vendar Al cabrón Ya está la pelea estelar ahí Tomoki El mexicanito Contra un venezolano No me acuerdo el nombre Pero ya anda No hubo tanta afición Como se esperaba Aquí en el CUM Aunque sí hay mucha gente Porque el CUM Es demasiado grande Pero no Nada que ver Ni siquiera Ni siquiera aquí abajo En Rinside Ni siquiera aquí abajo Está lleno Arriba hay poquita gente Está la televisión Cámaras de Space Ahí están el José Son Y el Angelón Con el Rey Se están cotorreando Al Linares también Ya anda listo Listo para la guerra Bien ready ¿Qué? ¿Tú nada? El otro guiñapo El otro guiñapo Tenías que haber salido Con tus cosas Al Purotín Corral Así nomás Todo Tú sí sabes Rey Eso Mira Ahí están los buritos De 50 Los buritos De 70 De 100 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 Sigue en la pelé estelar Del mexicanito El japonés Tomoki Kameda ¿Qué es eso? Contra el venezolano Venezolano Y no me puedo aprender el nombre todavía Pero es un venezolano Está dura la pelea Está buena Está interesante Abajo y arriba Abajo y abajo Fuerte alido Jacobo 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 Igualito Linares Otra maquinita Igual Otra maquinita Igual Ya Suéltasela Igual Ya no puede Tirando Hombre Tirando Te falta tirar Síguelo 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 Presiónalo Presiónalo Tírale golpe Golpe Vamos Arriba y abajo Ustedes cuide Vamos 10 10 10 Ve por él Ve por él Ve por él Cierra Eso Respira por la nariz Respira por tu nariz Dale vuelta Dale vuelta No te encuerdes Páralo con ya Derecha Abajo Bien 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 Manuel Bien Ganamos Por no cabo En el último round Muy bien Nos la llevamos Bendito sea Dios El Sazueta Sazueta Sacó la cara Por el team Corralo ¿Cómo vieron muchachos? ¿Cómo la vieron? Linares Linares Mi respeto Un tirote También decisión Un tirote Mi compa se vio muy bien También Y ahora La cerecita El pastel Aquí Mi compa Sazueta Salud Por todo el tiempo Real Un placer Un placer Un placer Todo ya Empezó El cumpleaños Todo Todo Vale más Que ese dicho Está bueno Vale más Suerte Que dinero Así nomás ¿Qué opinas De ese dicho Vale más suerte Que dinero Viejón Así nomás Es cierto ¿Cómo se son? Sí, sí Contré mi bici Me la robaron Los cholos Nada de que el sábado Nos vemos Y nada de eso Ya pasó eso Pero la recuperamos Eso fue lo bueno Aquí está el héroe Aquí está el héroe Le llevamos unos tablazos Al vato Ahora ya nos vamos Sobre el plebe Nos vamos viendo